Si yo voy a perder esta partida, creo que es la única que iba a jugar hoy Si llego a perder esta partida, es la única que juego hoy, eh Sin más, estaba pensando que si perdía esa partida no jugaba más hoy y me la pelaba Me iba a... Sin más, no habría ni hoy ni mañana Pero bueno, hemos ganado, menos mal No voy a hablaros del estado de la Ranked ni de lo mal que está todo y tal Porque eso ya lo sabéis vosotros y os lo dicen todos los streamers Paso de llorado Me la pela Segundo que me he estado aquí el Chamber, chicos Voy a jugar el Chamber aquí también, eh Ahí está el Chamber, pom La yet, eh Ya, ya, sí, tengo que jugar esto porque... Si no, ¿qué va a jugar este tío? Yo hoy voy full Chamber, tío, me estaba molando Me mola, me mola Eh, eh, people in People in Out, out I'm blind Out, out ¿Cuándo aceptarás que pelearas mejor que tú cuando aceptes que soy tu puto padre? Tío, baneado el del chat Gran B-ban Las Ranked deberían costar una suscripción mensual Sería mejor, sí Sería mejor, sí Oye, Monster on the loot Sí, sí, sí ¿Qué hace el hombre? No, 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 no No, no, no No, no No, no Bueno, partida chula, no sé por qué le dropeo a Aliso Bueno, partida chula, no sé por qué le dropeo a Aliso Partida entretenida No 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 One more, two more Out Que cabezón es ese Se me ha quitado la mira You want to play? Let's play I don't play ya Me, me, me You want to fight it? Let's play Retake simulator Retake simulator Retake simulator No, side side I think Enemico No 문제 Buena crack No Nothing That works I want to hit me Smoke� Yeah, bridge Bridge ones Aliento three never it's First I I I And Es que puto iso de mierda, me mete el DK a miel, retrasado Me mete el DK a miel, te hace de animal Aquí tiene que entrar el Zeki, cagado Chil, chil, I'm with you ¡Oh my god! ¡Soba, soba, soba! ¡Shut up, please! ¡Tú más, tú más! ¡Tú, all three, all three! ¡Bien! Ese pick está guapo, eh Nice, main Both main Bueno Default, default Bueno, fecky Hermano, les he hecho el pick del salto este, tú, qué guapo Me voy The people meter, out, out Nice One close Bro, tiny down One enemy remaining Nice Get out of my way Blaine, blaine, blaine Me muero tepeao Me muero tepeao, tío Me he muerto tepeao, qué rabia Nice Both on B Es que me han stuneao, tío El puto bridge ha stuneao instant ¿Dónde estaba yo? Bueno, esto es normal Es que hago para salir ascendente Con un bambú No me lo puedo creer I'm holding me, brother Be clear for now Operator holding me, bro You are divided Come again Together Vamos jugar a retake juntos Nice Planting Coming I go behind, wait, I go behind One more, Roman Nice Nice, Javibi, come on Mamadita Internacional Mamadita Continental Mamadita Continental, ahí está Como está mi Milena de Leon Todo bien, clipollas Go blind, go blind No, 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 no Go blind, go blind He's one No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 What is this, my friend What is this If you smoke If you smoke right You don't You don't smoke heaven Pero que con Mira mi amigo Iván A ver si sale de hierro No Se sale antes de la droga Que de hierro, eh Nora No, no No, no No, no No, no No, no No puede ser ¿Por qué le smoke a CT? Yo qué sé, Dios Me gustaría entender ¿Qué cabeza cabe? No smoke a CT Clash heaven ¿Quién va a la bala? ¿Quién va a ir A y voy yo medio? ¿Quién podría haber pujado? ¿Quién va a la bala? ¿Quién va a la bala? 3 en A Quita madre Quienes de pearme Sobraba, eso último que he hecho sobraba Chamber, Astra, B, a mi en A Eso sobraba Pensaba que el Astra iba a estar jugando aquí Lo han hecho bien ahí Lo han hecho bien ¿Se ven en uno? Está perfecto Nice, take land off Nice Buena, bro Vale, aquí lo que voy a hacer va a ser empezar en B Para empezar aquí Y luego irme en medio Es la única trampa que me lo cubre todo ¿Qué coño ha matado con mi trampa? No te pegas, no te pegas No te pegas, no te pegas No te pegas, no te pegas Estoy en medio Nice Tengo una cita, voy en A ¿Quién va a ir A? ¿Quién va a ir B? ¿Quién va a ir B? ¿Quién va a ir A? ¿Quién va a ir B? ¿Quién va a ir A? A, P, P. ¿Quién va a ir A? ¿Quién va a ir A? Me piro por aquí, yo no me piro por el F. Qué bien estamos jugando, eh Ese TP está rotísimo Hostia, el Chamber mola, eh Bro, bro El Chamber mola mucho, eh, chaval Yeah, probable Operator, mira Nice, Operator last on B May be CT Yeah I'm holding the push ¿Eh? ¿Quién va a ir A? Y got Operator, he swap Hold with me, hold with me Hold with me Don't anger Me grita, tú Y me grita el pedazo de mono tío, que locura tío VAMOS 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 Pues anime joder Cuidado Cuidado el stun No, no, no Care city, I have heaven Careful behind Strap 1, 1, 1 Careful behind Where is Astra I don't know, care behind Both, both shooting No HP Low, low, nice Me muero yo tío No, 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 no Can you drone? Okay, wait One close left Two more, two more here Yeah I'm gonna go in, can you barro? Okay, go I'm lying, I'm lying, I'm lying Deja de gritar tío Both heaven Guys Speak like humans bro No, don't scream Tío, sois No sé, raro No, no, el iso Solo, no dice nada y de repente muere y grita Pero que si ha dicho No sé qué, algo así Venga, bueno Por que no We're not gonna go in We're not gonna go Hey, go hey, go hey, go hey I like it, go hey, go hey Hey From window, from window Homines, homines Mira los kai hanes No hay sone Mike Tity one, tity one That works Ok Te miro derecha, te miro derecha, te miro izquierda Onside, onside Onside, tommen on you Por cubrirte Arro, erro Arro, drone, de todo La perdemos La perdemos Me cago en mi puta madre Pues se ha perdido el game Voy a placer de malos No, pero este TP es increíble Increíble Entra, entra despatito Muchas gracias, Dan Al otro dating, eh Nice One more city Can you smoke? Eris es un puto sal Me pone X del pedazo de monger, tío Que locura Muy buen play, guys Report Tiso, eh Muy buena, eh Alot, 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 you should go back Can you TPB? Curva? Curva? Tereis una chonada en toda la ronda, eh Está aquí toda la ronda con el cuchillo Plan, plan It's clear, it's clear TP de heaven y la ganas TP de heaven y la ganas, hermano Black el españolito en subrayo Joder, Black el españolito 2012, tú Hay una tela, tío Eh, ¿dónde puede estar? Hay un humo en mitad de la nada ¿Dónde estará el TP del omen? Se evalúa y tiene dos tíos mirándole Nice, nice plant Ah, ya está Está malito Ah, middle Ah, he pushed middle No, no, he dashed away You can contact me Se puede ultrar Mira el Iso, mira el Iso Mira el Iso, mira el Iso Mira el Iso Vale, mira el Iso, bro Son unos sacos que flipas Iso es malísimo It's my bad, it's my bad Tiene el ultimo 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 Ticamos a la vez Uno, dos Joder izquierda, joder izquierda Joder izquierda, joder izquierda Tiene el ultimo Vamos a perder un game free Ah, si se esbalaron Vamos a perder un game facilito Y ahora no le voy a tirar Ni de coña Ya, Immortal 3 Ya veo de Immortal 3 Ni panita Ya veo de Immortal 3 Ni panita El Iso ¿Te escuchó? No sé Tampoco tiene sentido aquí Que venga el Zeki conmigo Zeki tiene que ir con ellos Creo que se ha puesto algo raro Está pegado dos balas un poco extrañas Si, no, no, no No te digo de broma Mira lo que ha puesto la Astra What the fuck A ver si es un mafo No, no, es malísimo Ah, tiene ultimo No No Dos contra dos Dos contra dos Can't you drone What? What? ¿Qué? 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 ¿Qué coño? Bro, qué asco de juego ¿Has visto donde me ha matado? Hemos perdido la ronda por eso Hemos perdido la partida por eso No me lo puedo creer No me lo puedo creer Clipea de eso No me lo puedo creer Surrealista Madre mía ¿Se nota aquí? Qué puta locura, eh Qué puta locura, tío